La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno Regional, Patricia Frango, compareció en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. La consejera informó de la aprobación de casi 62 millones de euros en impulso a la formación profesional para el empleo y el apoyo al emprendimiento en el Consejo de Gobierno. Trabajan sobre dos ejes fundamentales, uno la formación profesional y muy específicamente la formación profesional para personas desempleadas y también programas duales, que es donde estamos trabajando en estos últimos años. Y otro, segundo, son tres asuntos, aunque hago un bloque completo de los dos relacionados con la formación profesional, personas desempleadas y programas duales. Y un tercer asunto, que tiene que ver también con el favorecimiento del emprendimiento en nuestras zonas rurales a través de la continuidad de los espacios co-working. En su conjunto, los asuntos que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno prácticamente rozan los 62 millones de euros dependientes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, concretamente 61,9 millones de euros. Patricia Franco detalló que 42,8 millones de euros corresponden a la modalidad 2 de formación profesional para personas desempleadas. En cuanto al primero de los asuntos relacionados con la formación profesional, la formación profesional para personas desempleadas, lo que en el argot de los centros de formación llamamos la modalidad 2, también en las delegaciones provinciales y en la consejería, es una resolución del Consejo de Gobierno de hoy por un importe que supera los 42,8 millones de euros y que va destinado a seguir ejerciendo ese trabajo de seguir formando a las personas desempleadas para que a través de la cualificación mejoren sus oportunidades de empleabilidad. Como decía anteriormente, y me detengo un poquito aquí, 6,45 millones de esos 42,8 millones son becas para manutención y transporte de las personas que asistan a estos programas formativos. El objetivo es que ninguna persona que se encuentre en situación de desempleo porque no cuente con la formación o cualificación necesaria pueda seguir estando en ese nivel de baja cualificación y, por tanto, sin acceder a un empleo. Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo informó de la aprobación de los cuatro programas duales de formación profesional para el empleo por valor de 18,7 millones de euros. El segundo asunto también tiene que ver con la formación profesional para el empleo. En este caso, como les decía, son programas de formación dual. Aprobamos hoy en Consejo de Gobierno 18,7 millones de euros para programas de formación dual, que son el mejor modelo para conseguir la plena inserción de las personas que participan en estos programas de formación. Entre otras cosas, porque permite acceder a la formación, pero también, a su vez, realizar ya esos primeros trabajos en el ámbito empresarial con un modelo que es compartido, de ahí la palabra dual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!